La Comisión Nacional del Agua informó que Agata se debilitó a depresión tropical y ocasionará lluvias torrenciales en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. De acuerdo con su reporte este martes, el centro de Agata se desplazará sobre el sur de Veracruz y mantendrá condiciones para lluvias puntuales torrenciales en el oriente de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén lluvias fuertes a intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. Habrá vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significativa en el Golfo de Tehuantepec, además de Tabasco y sur de Veracruz. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México en combinación con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central producirán chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones, además de vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Finalmente, se pronostica ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Para el Valle de México por la tarde, se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en la Ciudad de México y con posible caída de granizo en el Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!